Va pasando la vida En la fiesta de nuestro señor El señor que de mí se ha olvidado Pero resignado canta esta canción La vida Navidad que de nuevo te acerca Navidad que de nuevo te irá Navidad tú que sabes la pena De mi alma que es buena Que sabe esperar Navidad que me encuentras llorando Navidad que me dejas igual Pero al fin Navidad Tú que sabes la pena De mi alma que es buena Que sabe esperar Navidad que me encuentras llorando Navidad que me dejas igual Pero al fin Navidad Tú me habrás de alegrar Y tal vez en la otra será Navidad que me encuentras No te harás de alegría 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 Gracias.